Música Guay Vuelve a cabalgar el potro En un joropo bravío Y en los arpegios de la repa Va haciendo su recorrido Vino a reclamar lo suyo Que estaba haciendo invadido Y que por las malas lenguas Había desaparecido Bueno, buenos días ¿Cómo está este sector felicitando a estos productores Que tomaron esta iniciativa tan buena De vender los productos del campo al consumidor? Porque eso es lo que se quiere Buscar la economía, la economía comunal ¿Cómo llevamos la economía comunal a nuestras comunidades? A través de esto Nosotros como una valleta Tenemos planteado también que empezar a hacer esto Estamos recolectando las cosechas para empezar a vender También Pero felicito a este sector Que dio su inicio, dio su primer paso Porque así se empieza El poder popular haciendo presencia Comprando sus insumos Sus necesidades Porque no podemos pasar hambre porque la guerra económica nos esté presentando Para eso somos compañeros Para eso somos pueblo Y cada pueblo sabe que su otro pueblo necesita Y aquí estamos Apoyando en la revolución Vuelve a cabalgar el potro en un joropo bravío Y en los arpegios de la repa Va haciendo su recorrido Vino a reclamar lo suyo que estaba siendo invadido Y que por las malas lenguas Había desaparecido Eso mal Gracias Gracias Gracias.